¡Suscríbete! Me fui del barrio y me enrollé con los panteras La banda de los panteras aquí está pa' vacilar Con su maldash y rigotera, yeah La banda de los panteras aquí está pa' vacilar Con su maldash y rigotera, yeah Y no cambio mi libertad, vivo al borde de la ley Porque dentro de la ley hay más borde que fuera Y aunque diga la sociedad que yo llevo mala vida a un carao Yo vivo menos que un capitano cualquiera Y por el hito del brincao que me vacile Porque tengo los huevos más gordos que te ofila Martínez Yurí, yurí, débilis y mi libertad Parapapapá, parapapá Parapapá, parapapá Yurí, yurí, yo creo que como se a manda I-ai-ai-ai-ai-ai-ai Y si tú no eres subnormal Y no sales en un toro o en una confreadía Que no me ha parecido Quiere un gadita no más Que ni estudia, ni trabaja, ni deja en Arcadi Ni ha ido nunca a Rocío Ser gran hermano te parece la cortera Seguro que va a alucinar con los panteras Te vivís sin libertad Para papapa, para papapa Para papapa, para papapa Churri, churri Yo tengo mucha maldad Ia, 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 ia Ie, i, i, i Ie, ie, ie Los panteras, la chirigota de Juan Carlos Aragón Que ha colocado dos agrupaciones en esta final Ahí está Juan Carlos Aragón, el de la izquierda, el del cigarrito en la mano, el que está bebiendo en estos momentos, es el autor de estas chirigotas. Luego veremos también de Juan Carlos, la comparsa Los Condenados, pero ahora estamos con sus chirigotas, que el año pasado fue flamentito apaleado. Y un año antes, primer premio con los Yesterdays. También recordamos sus ruinas romanas de Cádiz, su Cádiz City, Ciudad Sin Ley. Sus guiri. Sus guiri, sus tintos de verano. Sus magníficas agrupaciones siempre. O un pedazo de coro, que fue la primera chirigota que... Pero lo de este año ha sido terrible, con parso y chirigota. Y mete a los dos en la final, ha sido un esfuerzo sobrecarnavalesco, digámoslo así. Ultracaletti está diciendo parte del gallinero, que es la parte más alta del teatro. La pantera de un pantera. La pantera de un pantera. La de un pantera. La de un pantera. La pantera de un pantera. Tiene que ser diferente, peligrosa libera el valiente, y que luche como el... Que tenga calle, ni sea entera como Dios manda, que ande sola por la calle y se sienta la primera compañera de mi banda. La Pantera de un Pantera, tiene que ser gaditana, con su punto de gitana, macarrita y canadera. La Pantera de un Pantera, la Pantera, la mujer, tiene que ser bien nacida, pa' que cuando yo me muera, me siga dando la guía, me siga dando la guía. Y no le pido más bajamare, que su melena y su risa mola, y no le pido plata y altares, ni cosa brujas cautiva ahora. Y no le pido su dulce piel es de Pantera, y no le canto yo no quisiera quererte, y no le pido ni que me quiera, ni que apacigua ni fiera, que maldita sea mi suerte. Solo le pido lo que pedía, que me dé la guía, que puede la muerte. El paso doble a la mujer, de los Panteras, a la Pantera, la Pantera de los Panteras, como tiene que ser. Y solo le pido que me dé la vida después de la muerte. Me ha dicho Arantxa con rencor que no le van los gaditanos, y que en ciudades como estas se me apregantan los veranos. Que viene acá, ¿no? Pero si por ella fuera. Esa es una letra de flamenquito apaleado del año pasado. Ahí está Juan Carlos Aragón tomando zumo de uva. Y estos muchachos tomando ginebra olla, sin gas. Atención al estribillo de los cuples, porque ya se lo sabe todo el mundo. Ahora escucharemos el segundo parado. Yo no sé si soy ateo, si soy ateo, si soy ateo, pero yo nada más que creo en Camarón. Yo no sé si soy ateo, pero pa' mí vale ande, una llave del reino del cante, que una del reino de Dios. No hacía falta que se la dieran, ya la tenía. No hacía falta que se la dieran, ya la tenía. Fue mesías y matriana, por eso nació con ella, y con ella moriría. No hacía falta que se la dieran, ya la tenía. Se la hizo Luisupare, que paso estaba en la fragua, escuchando como el agua, la voz de Juan Alamare. Se la hizo Luisupare, pa' que abriera Camarón, todos los que le iban cerrando. Porque no era de Sevilla, porque era de San Fernando, porque era de San Fernando. Y los gitanos de Andalucía, no estaban cuantito se la dieron, porque la silla la repartía, entre políticos fervoreros. Y los gitanos de Andalucía, los gitanos, ritmitos míos hoy todavía no saben. Ni yo tampoco sé ni comprendo, que ese llave son campelos, ese manolito se ha venido. Y que era chispa ha llegado tarde, cuando tarde lo que ha llegado es la llave. La llave de oro del cante, otorgada por la Junta de Andalucía. En este paso doble, Juan Carlos Aragón critica la presencia de políticos en el acto de entrega de la llave de oro del cante. Ha sido otro de los temas más tocados en esta edición del concurso. Los autores no se han abstraído de la polémica de la llave de oro otorgada a Camarón en la pasada edición. Estamos casi en las dos menos cuarto de la madrugada, segunda parte de la final todavía, vamos acumulando retraso. Y acumulando e-mails, ya llevamos 650, dos de Rusia. Es que estamos dando el pelotazo, como siempre. Además, el día 28 de febrero inauguramos, con la misma dirección, canalsur.es, una nueva imagen, un nuevo portal en internet de la radio y televisión de Andalucía. Pero yo sigo preocupado porque la peña carnavalesta de Sebastopol sigue sin manifestarse. Pero tendrás que ir a aprender ruso. Porque si te quieres cartear por e-mail con la gente de Sebastopol. Atención decía yo antes al estribillo de este cumple que ya se lo sabe todo el mundo. Cumple es de los Panteras. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Qué? No sé yo. No sé yo que estás en los cielos, ya te dice un montón de veces, que si tú me perdonas a mí yo te hago el mejor de todos los cumpleces. Un cumple que no sea a borde, un cumplecito fino al estilo de Israel. Hace imagen y semejanza por eso yo con este cumple ya me siempre miro pa' arriba, pa' arriba o donde sea. Porque si miro pa' abajo me veo un nabo que no te vea. Que, que, que te cuida con la banda de los Panteras. Que, 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 que somos una banda de carnaval. Que, 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 que si tú me das una puña a la trapera. Como un Pantera te coja en mi barrio, verá. Que, 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 que. ¡Ah! 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 Y la pareja que se pelea lo mejor que se separe y que lo que tengan a media se lo repartan pa' la dos partes. ¡Ah! ¡Ah! Es su piel de Martí de Are. ¡Ah! Después de tantos años de amorío y de pasión, tuvieron una pelea que le cojó la separación. ¡Ah! 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 De la movida alternativa, quería que los fines de semana, jugáramos a la edre en la piscina, porque vaina, y Joker Moa me creía, que era el boletín morfixial de la junta de Andalucía, aunque el Moa es feliz en la misma tontería. Cuando de pronto al grito de mi vacay, un nota con una puntería que flipa, y una botella gorda de valantay, y le di arboa y herboa y carao de paz, y como siempre la culpa para los panteras, porque no tienen manía, no hay derecho, a ver cuando la gente se entera, que los panteras. No vemos eso, pero nos abrimos por patas, porque toda la banda amiga de los caras, loco, por el aire. Los capillas, los peyeros, los pistolas, todas ahí van a por nosotros, por el aire. ¡Por el aire! Y los huevos van coheto a mí La primera en acercarse fue una banda de gilipollas La banda de los capillas o de los capullos o de los capollas Era el cucuclan y el plan gaditano La banda de los hijos de los padres salesianos Cuando nos paramos frente a frente Le digo, no me tientes, no me tientes ¿Qué como me tientes con tu puta madre? Hoy mismo te sientas a la derecha del padre Por la pronovi, por la camina Por la cuatro, que ahora te va o te mato Y aparece ahora la banda de los pelleos El grupo terrorista de los viejos Mal rollo y con su grito de guerra Empezaron a tirarnos pollos Y le digo al camarada Mal rollo, mal rollo, mal rollo, mal rollo Si no podéis dormir Fumarse un porro, ¿sabe lo que te digo o no? Que pa' eso lo hizo odio Que pa' eso lo hizo odio Caso boña Y meterse los pollos en la peña Oye Y además pa' qué queréis de dormir Si mañana ha pasado el otro a lo más tarde ¡Ja, ja! Se vaya a morir Pero una banda de los pelleos Llamó a la banda de los pitolas Una patrulla de la policía Que infracable como ella sola Y cuando se bajaron de su amoto Creíamos que venían a por nosotros Pero estábamos equivocados Estábamos equivocados Venían a por un coche que estaba mal aparcado ¡El manguera! Y aparece por el barrio El más chulo del barrio ¡El manguera! Con su manguera entre las manos Y en la boca el cigarro ¡El manguera! Bardeando la espina Y pegando los jardines Ya quisiera su manguera La de Ombi, la Martínez ¡El manguera! Y se la acercó un pico La que era un poquito maricón ¡El manguera! Lo agarró con la manguera Y le dijo documentación ¡El manguera! Que más chulo que la madre Que lo trajo Fue y le dijo a su manguera ¡Vos me pargas la manguera! Que te va a llevar un carao Como una manguera ¡Los banderas! Al final coge mayones Frank Liones El jefe de la banda De los botellones Frank Liones Que significa traducido Pa' cojones Y pa' cojones los míos Que el carmelo Que el carmelo Va y le dice a pa' cojones Tú ya sabes ¡Cójones! O me dice Quien ha hecho Lo del cojo Que vamos a un cumple Y si cojones Pa' cojones Por cojones Señalo al armar Marcenero Pa' cojones los cojones Del carmelo No tiene mal Da' carmelo Me fui pa' provear Marcenero De la quina Armacenero De mi barrio Y de mi casa Y con amor Le hice Con una serpentina Un choccerpón Y un tesquiero En un papel de casa Armacenero No te vayas De mi vela Que yo me encargo De que a ti Nunca te coja Armacenero Pa' esos tramos Los panteras Marcenero Dos cojones Y que le den Por culo Al porca Con sus tizas La oreja Nunca le echarán La rea A un armar Marcenero Amigo Forever junior Armacenero Y si te estrolla Conmigo Y me borra Lo que te Aquí estará La banda De los panteras Aquí estará Brillando materiales Aquí estará La banda De los panteras Para pasarme Con los Garnapales La banda De los panteras Aquí está Pa' vacilar Con su Marta Sirigo Perrañera La banda De los panteras Aquí está Pa' vacilar Con su Marta Sirigo Perrañera De los panteras De los panteras Antes Publicidad Antes Publicidad Antes Publicidad A todos De los panteras Universitarios Que salimos En Carnaval Un buen Obrero Nunca Jamás Se preguntaría De los panteras De los panteras Nunca Nunca se enfrentan De la bicicleta De la bicicleta de Juan Carlos Aragón Parcialmente renovada Y ahora vienen los cumples Sobre Ono Y el Tireless ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Qué? Y yo con Ono Tengo problema Ono sigue Igual que siempre Llama al 1401 Que está al servicio De los clientes Pulse 1 Si es la veridad Y si es por otro asunto Pulse usted la tecla 2 Enseguida la atendemos No se retire Haga el favor Yo no La llamada es gratis Espere usted un momento Y el ratito que espere En medio tiempo De verlo bien mandamiento Que, que, que Te cuidas con la banda De los panteras Que, que, que Somos una banda De carnaval Que, que, que Si tú me das una puña La trapera Como un pantera Te coja en mi barrio Verás Que, 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 que Y cuando lo piste le inventaron La canción de los submarines Que, 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 que Te cuidas con la banda De los panteras Que, que, que Somos una banda De carnaval Que, que, que Si tú me das una puña A la trapera Como un pantera Te coja en mi barrio Verás Que, 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 que Yo tengo un vecino tonto De la de tonto De la de tonto Que era tonto De vecino Eso se ve Yo tengo un vecino tonto Hijo de un padre Más tonto Que estudiaba Como tantos tontos Y ahora es tonto Pero, pues Algunas veces Nos encontramos Por la escalera Yo me meto con los jueces Que vamos A lo que nos vamos Y el carával Y se entera La justicia No se hace En un ilustre despacho Donde por un mamarracho Pues merecita la cárcel La justicia Señoría Intocable Que, que, que No es cosa Que tengo un pena Si te compra un traficante Ni te acojona la arena Ni te acojona la arena Para ser juez Sobran los calvarios De los temarios De oposiciones Para ser juez Sobran diccionarios Para ser juez Faltando a cojones Para ser juez Faltan ser humanos Señoría Y más valor Para ser justicia Y sentencia Para ser juez Quita de la toga Que la claridad Se ahoga Y se empaña La conciencia Y que no quiera Ser indocable Que sea culpable De poca Vergüenza